La familia de Noticiero Guatevisión lamenta el trágico fallecimiento del compañero periodista Ronnie Alexander Chávez. Extendemos nuestra solidaridad y condolencias a su madre, su hermana y a toda la familia de Emisoras Unidas, su director Felipe Valenzuela y a todo el gremio periodístico que se ha visto enlutado tras este lamentable accidente. Descanse en paz nuestro compañero periodista Ronnie Alexander Chávez. Vamos a continuar informándole lo que sucede tras la luz verde que la Junta Monetaria dio a la emisión de 3.500 millones de quetzales en bonos. Claro que sí, y la búsqueda para su aprobación que llega al Congreso. Gladys Ramírez le tomó el pulso a este tema en el Parlamento y este es el reportaje. La bancada oficial no solo le apuesta a cabildear para lograr 105 votos para pasar iniciativas de ley de interés del Ejecutivo relacionadas con transparencia, minería y armas. Su prioridad es lograr consensos para aprobar la emisión de bonos del Tesoro, una deuda de 3.5 millardos de quetzales. Vamos a esperar para dar una opinión a que entren al Congreso, que vengan para acá y en ese momento podremos ya sentarnos a platicar y ver si es la posibilidad de tener un consenso. Mientras tanto, los ministros de Finanzas y Comunicaciones enviaron a sus viceministros a explicar a los diputados de oposición la ventaja de la emisión de bonos, que según los funcionarios permitirá eliminar la deuda flotante provocada por daños a la red vial tras fenómenos naturales. Sin embargo, el cabildeo y las explicaciones no son suficientes para convencer a la oposición. Mientras la UNE convocará al Comité Ejecutivo para analizar si apoya o imprueba los bonos, Libertad Democrática Renovada ya anunció que a como de lugar bloqueará la aprobación de la deuda. De aquí al 2015, según palabras del viceministro de Finanzas, probablemente lleguemos a que los hijos suyos o nietos nazcan en el 2015 y ya vengan debiendo más de nueve mil quetzales. Nueve mil quetzales que van a traer bajo el brazo, ya no una torta de pan, sino esa deuda. Nosotros no apoyamos los bonos, no los queremos. De momento, el panorama aún no está claro de cuáles serán los partidos que apoyarán a la bancada oficial en esta emisión de bonos del Tesoro. Lo que se sabe es que al menos Libertad Democrática Renovada y el Partido Unidad Nacional de la Esperanza se oponen de momento a esta solicitud. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández. Y los diputados de la bancada de la UNE citaron a los ministros y funcionarios que tienen una silla en la Junta Monetaria. La idea de la reunión era exigir cuentas a las autoridades sobre el aumento en la deuda pública. Sin embargo, el presidente del Banco de Guatemala, así como los ministros de Finanzas, Agricultura y Economía, se excusaron de llegar al Congreso, siguiendo la tónica de los últimos días en el Legislativo, en la que los altos miembros del Gabinete no llegan por orden presidencial. Y los constructores esperan que se les pague la deuda contraída por el Estado con ellos por medio de los bonos. Sin embargo, hay temas pendientes que les llevará a cabildear junto con el oficialismo en el Congreso de la República. Este es el tema de hoy en nuestro segmento económico. En un comunicado, la Junta Monetaria dio a conocer que el dictamen favorable de los bonos está condicionado porque el déficit fiscal no incremente y que no se responsabilizan sobre el destino de los 3.500 millones de quetzales en bonos, los cuales aumentarían a un 25.3% el PIB, con un riesgo del FMI que destacan de 40%. ¿A qué se comprometió entonces Finanzas? El fiscal se mantiene alrededor del 2.2%. Es también cambiar un tema, es un bono destinado a inversión. Pero las cámaras discuten sobre la credibilidad de Finanzas. Bueno, el problema es quién garantiza que esas condiciones se cumplan. El problema aquí es un tema de confianza y quién va a fiscalizar eso y quién va a denunciar si eso no se cumple. Así que tenemos que terminar ese análisis de esas condiciones. Sí, de ninguna manera, traicionado no es la palabra, tal vez aquí nosotros llegamos a un consenso en los tres puntos que le mencioné, tal vez aquí la diferenciación es cómo pagarlo. Era importante que no afectara la macroeconomía del país. Nosotros como Cámara Guatemala de la Construcción creemos que no está afectando a la macroeconomía del país porque ya está afectada. Según los constructores, calvilarán para que el Congreso apruebe los bonos a finales de julio, que la colocación será interna y con un 7 a 8 por ciento de interés y 10 años plazo. Ellos aseguran que esperan contratar la deuda y que se aprueben también otras leyes como la de transparencia y de emergencia. Según bursátil, los índices Dow Jones y el Standard & Poor's superaron cierres máximos de mayo. La Fed no dará marcha atrás al programa de bonos. El tipo de cambio es 7.82 el dólar y 10.24 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. En mal noticias, la Cámara de Industria pedirá al Congreso que rechace la propuesta de moratoria a la actividad minera presentada por el presidente. Según ellos, esto podría traer graves consecuencias a la economía nacional. Cámara de Industria, sus agremiados y en especial la industria, la gremial de industrias extractivas hace un llamado al Congreso de la República para no aprobar este tipo de medidas que va en contradicción con todo lo que este país necesita. Se está poniendo en riesgo alrededor de 100.000 puestos de trabajo, puestos de trabajo de una forma directa e indirecta. Pone también en riesgo el financiamiento de los proyectos ya existentes y hemos visto ya al día de hoy una baja en el valor de la acción en las bolsas a nivel internacional. Hemos visto ya varias políticas de gobierno que no precisamente son amigables a la inversión, no son amigables al sector productivo del país y nos preocupa que este tipo de medidas continúe, sobre todo cuando teníamos ese foro de inversión. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, revelan grandes estafas escondidas tras programas para reclutar trabajadores en los Estados Unidos. De más, esta noche surge movimiento en pos de la aprobación de una ley nacional de la juventud. Entérese de qué se trata. Cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!